Paramos, para desbloquear el convenio, para mejorar así nuestras condiciones laborales, nuestros salarios, nuestros contratos, nuestra jornada, la conciliación, la igualdad de género, la salud laboral. Es importante que esta movilización sea un éxito. Recuérdalo, el 13 de mayo, Paramos. ¿Quieres un vida de salario? ¿Quieres más, mejores derechos en tu convenio? Únete a la huelga el 13 de mayo en Contact Center. Te esperamos. El sector de Contact Center hemos sido y seguimos siendo esenciales. Exigimos un convenio digno y justo ya. Hasta el operador os fuimos esenciales en la pandemia, sin embargo, seguimos cobrando o SMI por un convenio justo ya. El 13 de mayo tenemos que decir todas juntas, alto y claro, que el convenio tiene que hacer que el sector de Contact Center tenga futuro. Te esperamos. El 13 de mayo contamos contigo. Únete a la huelga de 24 horas convocada para desbloquear la negociación colectiva del convenio de Contact Center. Todas juntas podemos hacernos. Te esperamos. ¡Fuérgamos cascos! El 13 de mayo las partidas del sector de Contact Center iremos a la huelga. Desde la Federación de Servicios de Comisiones Obreras exigimos el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo estatal y exigimos unos sueldos dignos para todas y por todas. Nuestro salario está congelado desde el final de tres años. Nuestro convenio está en juego. El 13 de mayo te esperamos. Convocamos la primera de una serie de huelgas de 24 horas. Por el desbloqueo de la negociación del séptimo convenio colectivo sectorial de Contact Center, el 13 de mayo contamos contigo. Son teleoperadoras do sector de Contact Center, llevamos un convenio colectivo bloqueado desde el 2019. Fumos esenciales en la pandemia, pero seguimos con los salarios bloqueados. Reclamamos e exigimos un convenio oficial. La sección sindical Comisiones Obreras de Teleperformance a Coruña solicitamos todo nuestro apoyo por un convenio justo. Por un convenio digno de Contact Center para todas y todos. 13 de mayo, huelgas 24 horas.